Con una y gachetada, posteriormente ya tenemos algo de eventos de inversión muy locales hacia el eoceno e incluso oligoceno y acá es importante porque tenemos uno de los picos más importantes de migración hacia el área. Entonces, lo siguiente era ver cómo podíamos correlacionar esta subdivisión del T2, estas discordancias y cómo eso podía verse en sincronismo con uno de los picos de mayor migración de cocinas ubicadas en la cordillera oriental anterior a su levantamiento. Entonces, arrancamos por ver y tratar de correlacionar inicialmente esas discordancias, esas discordancias, aunque en una charla más adelante Andrés Mora va a entrar en más detalle sobre esto, pero básicamente interpretábamos que esas discordancias, especialmente hacia el Paleoceno, podían estar relacionadas con el levantamiento de la cordillera central y el avance de ese frente que podía generar, pues como ustedes saben, la conformación de una cuenca de Fortland asociada a esa cordillera central con alguna erosión hacia el Fort Butch. Y ese era, digamos, como de lo que partíamos en cuanto a cómo se pudo dar lugar a esas discordancias. También estábamos interesados en ver, además de esas discordancias, qué otros factores podían controlar el espesor de ese T2 o esa subdivisión del T2. Y una de esas eran las fallas normales que teníamos desde el Cretácico, este es un mapa de espesores bastante grueso, básicamente desde el Eoceno hasta el Paleozoico, que muestra muy claramente cómo estas fallas normales generaron unos graves bastante importantes, unos crecimientos, unos cambios de espesor bien importantes, que fueron mayores hacia el Cretácico y ya se redujeron en este mapa, pues, de espesores simplemente de la unidad T2, donde vemos que ya, aunque hay un control a través de esos lineamientos de fallas normales, pues ya es un control menor. Y también podemos ver cómo hacia los horse, hacia la parte alta, hacia el fútbol de esas fallas normales, pues ya había una estructuración o unos saltos muy locales que también podían controlar esos espesores. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, a través de la sísmica y los pozos especialmente, comenzar a correlacionar esa subdivisión y esos ambientes que habíamos interpretado. Entonces, ustedes tienen aquí, esta es la correlación que va desde la parte del pie de monte y se va dirigiendo hacia el oriente, arrancando en el afloramiento de la quebrada Zahú, que fue la foto de los afloramientos que les mostré inicialmente, y se va moviendo hacia el oriente y ustedes pueden ver cómo la secuencia que va desde el mirador, que es este color naranja, el barco, que sería el paloceno, y la parte más cretácica superior, que sería el Guadalupe, empiezan a pincharse hacia el oriente a medida que vamos avanzando en la cuenca de Forren y cómo van avanzando estas discordantes, estas superficies discordantes. Y ya podemos ver en un mapa, más o menos esta es la ubicación, ya casi no se ve el color, pero esta es la ubicación de Chichimene, Castilla, estos son los campos que están al sur, y ahí ya podemos ver que el límite que le damos a esa secuencia basada en los datos de los pozos, pues es bastante cercana ya a esos campos. También aquí en sentido norte y sur, podíamos ver también que había unos límites para esas dos secuencias, por lo menos en la información que tenemos de pozos, y estos pozos más o menos van desde Apiá y van pasando Chichimene, la exploración que hemos hecho acá en los pozos Nueva Esperanza, Lorito, y se va alejando ya hacia el sur hacia el Pozo Cristalón. Y ahí ya podíamos ver que había un límite, digamos geográfico, para la ubicación de esas secuencias, y lo siguiente era mirar cómo eso estaba en sincronismo con los picos de generación desde las cocinas en el Piedemonte. Entonces partimos, digamos, de un modelo muy simple inicial, en el que teníamos básicamente las cocinas, desde el Chipá, que es una de ellas, Macaná, tenemos también la Fómeque, y básicamente sabíamos que hacia cerca del oligoceno, y esa era la hipótesis inicial, pues teníamos esas cocinas en ventana de generación, y al mismo tiempo teníamos en el Forland, los pinchamientos de la secuencia T2, que sería más o menos esta, pero que con el nuevo estudio se acerca más aquí a los campos, y que ese sincronismo podría dar lugar a entrampamiento estratigráfico, como en este sketch que tenemos acá, entonces queríamos ver cómo se podía modelar eso, y qué nivel de sincronismo teníamos ya en un modelo 3D. Para el modelado 3D, básicamente cubrimos un área extensa, desde donde consideramos que están las áreas de cocina, o donde sabemos que están las áreas de cocina, desde el área pasando por el área medina, y va hasta el oriente, hasta los pozos Valdivia, y hacia el sur oriente, Chichimene, Castilla, y la exploración del CPO 9. Era un modelo que cubría alrededor de 44.000 kilómetros cuadrados, con diferentes fuentes de información, desde interpretación sísmica, pozos, y obviamente lo calibramos con información de temperatura de fondo de pozos, datos de madurez de roca generadora, y Fission Tracks, especialmente hacia el pie del monte. Este modelamiento, básicamente, entonces, lo que nos permitió ver fue, bueno, en principio, como nos imaginábamos, ya lo que es Macanal, Fomeque y Chipaque, que eran las tres unidades generadoras que queríamos modelar y evaluar, en este ejercicio, pues buena parte ya estaban ya quemadas, o simplemente ya bastante maduras para la época actual, sin embargo, pues tener en cuenta para la época actual, hay una desconexión ya de nuestra área con la zona de cocinas, pero si vemos en este diagrama, acá podemos ver las unidades generadoras, y cómo van entrando según el modelo en ventana de generación, y podíamos ver cómo en el oligoceno, exactamente, o muy cerca, al momento antes de que se empiece a levantar ya la cordillera en el oligoceno, mioceno y plistoceno, pues tenemos ya esas tres rocas generadoras, están en ventana de generación, y eso coincidía con los análisis iniciales, que definitivamente sí teníamos un pico de generación desde esas cocinas ubicadas en el pie del monte, alrededor del oligoceno, oceno tardío, oligoceno. Ya para analizar eso en nuestro modelo 3D, y ver cómo era la migración, básicamente tomamos el modelo, y ya revisamos escenarios de migración, teniendo en cuenta el límite que teníamos para el on-lap, o el pinchamiento de la secuencia T2, y las cocinas ubicadas aquí en la cordillera, y ya podíamos ver que sí había un relativamente, pues un buen potencial y un sincronismo entre ese límite de esos reservorios, y la generación desde las cocinas ubicadas en el pie del monte. La siguiente cosa que también teníamos que revisar, era como yo les mostré, había una estructuración digamos muy local, que ya le hemos podido evidenciar, digamos en este mapa por ejemplo, que ya eran los horse y estas estructuras, que también se habrían visto beneficiadas al momento de la carga. Sin embargo, aquí hay un punto digamos a tener muy en cuenta, y que motiva mucho este estudio, y es que la configuración estructural actual, o la configuración estructural, al nivel del origoceno, no están explicando del todo bien la distribución de saturaciones de aceite, y de contactos agua-aceite que estamos viendo actualmente en los cámaros. Entonces eso ya nos sugería, que pueda haber un control mucho más regional, como una especie de trampa estratigráfica, o un control estratigráfico, que es el responsable que tengamos crudo, incluso muy por debajo de los cierres estructurales, o de los espilpón conocidos hoy en día. Entonces bueno, básicamente en cuanto a conclusiones, el estudio y los datos nuevos, pues nos están confirmando que evidentemente el T2, está constituido, como bien ya les había comentado, por una secuencia de oceno correlacionable con el mirador, una secuencia paleoceno, y una secuencia ya cretácica. También el estudio nos permite inferir que tuvo un límite, digamos geográfico, bien sea controlado por las discordancias, bien sea controlado por algunas estructuras tempranas. También confirmamos que hubo una migración, un pulso de migración importante, hacia el final del eoceno, en comienzo del oligoceno, y que ese pulso de migración podría haber llenado, o podría ser responsable de llenar este tipo de trampas. Ese llenado de estas trampas y ese entramamiento temprano, también nos ayudaría a explicar por qué hay tan alta biodegradación, a pesar que actualmente los reservorios están en una zona donde no esperaríamos ese nivel de biodegradación. Explica también por qué la composición de los hidrocarburos que tenemos ahí, cuando hacemos correlaciones roca-fluido, vienen de fases carbonáticas, que son comúnmente encontradas en las cocinas de pie de monte, al estar esas cocinas ya separadas de esta área por la orogenia andina y por todo el levantamiento, entonces quiere decir que este entrapamiento tuvo que haber sido anterior a ese levantamiento, es decir, oligoceno o eboceno. Y básicamente también nos comienza a dar luces de por qué la ubicación de los contactos aguacéite que estamos encontrando incluso en nuevos pozos cercanos a estos campos, y por qué pareciera que la acumulación es mucho más amplia de lo que pueden explicar las estructuras actuales. ¿Qué nos queda, digamos, que seguimos estudiando y que también es importante? Es ver cómo en una evolución de una cuenca de Forland, así como tenemos elementos importantes como generación, migración, presencia de discordancias, también estamos encontrando una complejidad importante en el hidroenomismo en la cuenca. En la medida que se iba levantando la cordillera oriental, probablemente cambiaron de posición o pudo haber una influencia más directa de ciertos flujos de aguas frescas, y eso lo estamos analizando a nivel ya semiregional para tener un mejor entendimiento de estos flujos hidrodinámicos, que pareciera en algún punto estar controlando las acumulaciones, controlando la calidad y tipo de los crudos, y que estamos viendo reflejado cuando tenemos durante la producción entrada de acuíferos frescos, a pesar de estar en unas zonas bastante aisladas hoy en día, digamos, de las zonas superficiales. Entonces, bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Buenas tardes, Sergio Herrera. La pregunta va encaminada a la zona de Chorcut, donde tienes el acortamiento asociado a la falla normal, en la parte izquierda hacia el pie de monte, la falla normal sintética. Gracias.